Música Ahí está mi papá acá al lado mío Que me ha perdido todo antes también Un incendio Y ahora Vuelto a perder todo de nuevo No creo que no es bonito Bueno, somos todos, estamos todos por lo mismo Todos nos quemamos Con todos encuentros diferentes Pero cosas de años que uno tiene Y perderlo a la noche de la mañana Es complicado para todos No solamente para mí Pero aquí estamos Llorando un poco Pero ya se perdió, ya se fue Tratando de salir adelante Usted me comentaba que era tercera vez Que lo perdía todo Coméntenos un poquito por qué Por qué se refiere a tres veces Porque mi papá fue quemado también Harta veces atrás Y ahora yo Después de grande Teniendo mi mente clara y adulto Se quema de nuevo todo Y se pierde todo de nuevo Como las otras veces ¿Cuál es el sentimiento? Impotencia ¿Tiene rabia? Rabia Porque fueron intencionales Fueron por nuestros propios vecinos Conocidos ahí Conocidos Que sacan tenerlos presos Para que comen Vivan gratis Duerman gratis Y si uno es el que quedó en la calle ¿Usted se refiere a que gente conocida Tienen antecedentes De quién podría haber hecho esto? Sí Sí, sí Porque los pillaron Los pillaron a tres A tres de Santa Olga Los pillaron Los pillaron haciendo fuego Y provocados por ellos mismos Se nos quemaron nosotros las casas ¿Cuáles serían las motivaciones Que tendrían ellos Para poder incendiar Digamos las casas Los propios vecinos Los predios cercanos? Mira, no sé Cuáles serían las motivaciones Lo único que sé Que eran indígenas Lo único que sé Que eran indígenas Pero motivaciones No sé No sé Pirómodas Que solamente quieren prender fuego Y nada más No sé ¿Usted está acá con su familia? ¿Sus hijos? Estoy acá con mi familia Mi papá Mi señora El niño Pero tengo más hijos Que están para afuera Y ellos también Me estoy comunicando Con ellos Están bien Y acá estamos Solamente las familias chiquititas Los que somos en nuestra casa Nomás